Mecanismo de acceso mundial a las vacunas contra el COVID-19, más conocido como COVAX, es una coalición de países dirigida por la Organización Mundial de la Salud para garantizar el acceso a la vacuna. Un salvavidas para las economías de menores recursos, entre otras la de Honduras. La Nación Centroamericana recibirá en marzo las primeras 24.760 dosis de Pfizer para proteger al personal sanitario. El viceministro de Salud, Roberto Cosenza, lamenta la ausencia de una regulación de la competencia en el mercado de vacunas. Los países ricos son los que han acaparado prácticamente esta vacuna, dejándonos a los países pobres en vías de desarrollo sin tener acceso a la vacuna contra la COVID-19. El mecanismo COVAX donará vacunas para dar cobertura al 20% de la población de esos países, pero se desconocen los plazos de entrega. El gremio médico hondureño calcula que el país, sumando las compras del seguro privado, tan solo podrá inmunizar a un millón de personas, el 10% durante este año. El representante de los sanitarios, Carlos Umaña, responsabiliza de esa demora al gobierno por la falta de anticipación para negociar compras. Estamos a expensas de la mendicidad internacional. ¿Y por qué? Porque simple y sencillamente Honduras es un país pobre, utilizó el dinero en otras cosas que no debió utilizar, por esa razón ya no tenía disponibilidad de flujo monetario en dólares para poderle hacer los anticipos correspondientes a Pfizer. Mientras, Honduras atraviesa su pico de contagios, con más de 3.500 muertes. Entre su población cunde el escepticismo sobre la efectividad de la vacuna. En un país tan católico, la mayoría prefiere encomendarse a Dios que confiar en su gobierno. Confiamos plenamente, primeramente en Dios, que Él sea primero orando a través de ella y esperar los resultados que pueda tener. Siempre se dan algunas opiniones negativas, más que todo de parte de los pacientes. Realmente se ha quedado el gobierno central de nuestro país y realmente ya estuviera la vacuna en Honduras si ellos hubieran gestionado anteriormente. La verdad que creo que fue falta de una gestión, pero sí sé y sí estoy segura de que la vacuna, como todas las vacunas, va a ser bien aceptable. Siempre va a haber personas que no van a creer en las vacunas. Una codiciada vacuna que solo dará resultados en los países ricos si también llega a los más desfavorecidos. La OMS enviará vacunas a 10 países de Latinoamérica y el Caribe, entre otros, El Salvador, Bolivia, Nicaragua y Haití, de un total de 92 países de baja economía en todo el mundo, sobre todo en África y el sudeste asiático. Gracias.